1, 2, 1 Conmigo sin tu frío Conmigo vivió Y con tus mentiras llenas de su vida de desilusión No lleves de amor Que no existe un parador Tu tiempo ha pasado Vengas viviendo una obligación Que hay de aquí en el barrio del frío Que hay de aquí en el barrio del frío Que hay de aquí en el barrio del frío Que hay de aquí en el barrio del frío Y tu lo hiciste llorado y yo no he escuté Cuarto igual no te quiste lender Y aunque quiero pasar que no cómete Que te alejamos aquí, esta vez Aquí por aquí en el baño Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya hay aquí en la vio de los píos Ya no quiere ver contigo. No quiere estar contigo. Escucha lo que digo. No, no, no. Llora como yo lloré. Y se despiertan otra vez. Llora como yo lloré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!